El pre-pirineo de Lérida conserva numerosos vestigios que permiten imaginar cómo fue la vida de los homo sapiens en el nordeste de la península ibérica hace entre 35.000 y 10.000 años. Uno de los yacimientos más importantes para estudiar a estos cazadores-recolectores prehistóricos es la Cova Gran de Santa Liña, en el municipio de Alas Aballanas, un abrigo que fue descubierto en 2002. Los arqueólogos que trabajan en la Cova Gran han recuperado a lo largo de los años muchas herramientas y objetos de adorno personal que elaboraron. También han podido identificar las zonas donde vivieron, en las que dejaron muchos hogares, y entender el entorno ecológico en el que se movían. Pero hasta ahora no se había descubierto ningún resto óseo de aquellos primeros humanos modernos que la habitaron y que dejaron tanto rastro de su cultura. Investigadores del Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico de la Universitat Autónoma de Barcelona han hecho un hallazgo excepcional en la Cova Gran de Santa Liña, los restos de una Homo Sapiens que vivió hace 14.000 años. Los trabajos arqueológicos en el 2020 nos permitió encontrar una falange que fue identificada como humana. Posteriormente, se ha recuperado la práctica totalidad de un esqueleto que corresponde a una mujer adulta. La hemos denominado Liña, la dona de la noguera. Liña era una mujer adulta, posiblemente de tamaño pequeño, que murió hace entre 14.350 y 14.100 años, un periodo que corresponde al Paleolítico Superior Final o finales del Pleistoceno. Los arqueólogos han podido recuperar dos fémures, uno de ellos conectado a la pelvis, así como huesos largos de las extremidades superiores e inferiores, metapodios y falanges dispersas. También, aunque en menor medida, fragmentos de cráneo, vértebras y costillas. Un conjunto de huesos que confían que aportarán información muy valiosa sobre las primeras poblaciones de Homo Sapiens de los Prepirineos Orientales. El hecho de encontrarnos con restos humanos en un yacimiento arqueológico nos permite no solo conocer a los protagonistas, los que generaron esas esculturas, sino también conocer las pautas de su comportamiento. Podemos conocer la dieta, cuáles eran los alimentos, la cantidad de carne, la cantidad de restos vegetales que consumían. Podemos conocer si existía algún tipo de deformación a nivel de estructura anatómica debido a los trabajos que llevan a cabo y, a la vez, nos va a permitir conocer también todos los linajes paleogenéticos que se van a encontrar o en qué linaje se encuadra dentro de lo que es la dinámica de las poblaciones del Mediterráneo. Los restos hallados permitirán estudiar también aspectos relacionados con su muerte. Los encontraron en un lateral de la excavación, a dos metros del suelo, en un receptáculo natural delimitado por varios bloques de grandes dimensiones caídos de la visera del abrigo. El cuerpo de la mujer fue depositado en posición de decúbito supino, mirando hacia arriba, de manera intencionada. Una de las preguntas que nos surgió a raíz del hallazgo de liña es intentar comprender qué hacían sus restos en ese lugar que es muy extraño, en el sentido de que no teníamos ningún indicador de que pudieran aparecer restos humanos. Entonces, esta es una cuestión que tendríamos que ir resolviendo en la medida que podamos analizar, por un lado, el conjunto de huesos de esta mujer y, por otro lado, comprender mejor el lugar, el contexto en el cual han aparecido esos restos. En el espacio en el que apareció liña se han hallado abundantes restos líticos, fauna y carbones que señalan su uso como lugar de vivienda. Pero en el lecho sobre el que se colocó el cuerpo no se han recuperado este tipo de indicadores. El equipo de investigación estudia ahora posibles elementos de ajuar funerario, práctica habitual en los entierros de Homo sapiens, y analiza microresiduos recuperados del suelo que podrían aclarar si el cadáver estaba cubierto con pieles o fibras vegetales, que justificarían la intención de depositar el cuerpo sin que hubiera sido necesario excavar un espacio funerario. Los restos humanos en la península ibérica del periodo en que vivió Liña son muy escasos. La mujer de la Nuguera abre una nueva ventana para acercarse a las circunstancias de su muerte, pero también a su vida y la de sus contemporáneos en la región. Y a la vez serán una pieza clave para conocer la anatomía y el patrimonio genético de las poblaciones de cazadores-recolectores del final del Pleistoceno en el nordeste peninsular. ¡Gracias!